Donald Trump arremete contra los estúpidos críticos de su partido Donald Trump arremetió ayer contra los críticos estúpidos procedentes de su propio partido y llamó a la unidad el domingo tras haber visto crecer entre los republicanos los temores y las advertencias de que pueden enfrentar un baño de sangre en las elecciones del 3 de noviembre. Tanto el magnate conservador como su rival demócrata, Biden, hacen campaña en varios de los estados clave en la recta final de unos comicios que las encuestas muestran a Trump en serio peligro. Tenemos a alguna gente estúpida, opinó Trump durante su acto en Carson City, capital de Nevada. Tenemos a este tipo seis y, ya saben, que quiere dar una declaración. Los republicanos deben permanecer más unidos, añadió Trump.